Este río que llevo en la sangre a pura mis pases Me imagino tenerte atrapada en el de mis brazos Porque soy como otro salvaje rondando tu cuerpo Y no nos está matando porque la tierra y el cielo Con las ganas de ser indomable contiendo barreras Nuestra historia, mi amor es común, que la paz y la guerra Y soy como otro, como otro, como otro me soñé Cuando quiere avanzar y mirar otra vez con su hembra Y soy un podro, un podro, un podro a por ti descontrado Porque en amor, simplemente, da serlo aturado